¡Hola mis queridos Lobs! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Morolob, para los que todavía no me conocen, y hoy les traigo un video de ¿Qué hay en mí necesar? que es en colaboración con Jess del canal I am Jess y con Erika Furfaro. Así que bueno, espero que les guste este videito y no se olviden de pasar por sus canales cuando finalice mi video. Así que bueno, vamos a comenzar con este video. Primero y principal mostrándoles mis necesar, que es este, que hace un montón se los mostré creo que en un haul, sí, en un haul me parece, y es este de la marca Ivers & Laurent, que me vino de regalo con un perfume, y me encanta el tamaño porque entran un montón de cosas y el material, así, está buenísimo. Está todo rayadito porque lo tengo hace bastante y lo llevo a la cartera siempre, entonces se me raya con las llaves. Pero es buenísimo, tengo todo ahí ordenadito y más práctico para la cartera, para que no estén las cosas sueltas por ahí. Bueno, vamos a abrirlo y lo primero que vamos a sacar es este desodorante Veritas, que es a rolón y tiene un aroma riquísimo, me encanta, y dura las 24 horas del día. Sinceramente lo recomiendo, es muy rico. Después vamos a encontrar este polvo compacto de la marca Incognito, y más que nada lo uso para sellar los labios cuando me pongo el labial. Es así. Es así de clarito. Y bueno, más que nada lo uso para eso porque, no, para la cara no, sinceramente no, por el tema de las alergias y yo, no es algo bueno o con suerte, no me hace alergia. Así que no, no puedo. Otra cosa que vamos a encontrar es esta cajita con, que son las toallitas quita esmalte. Porque me gusta retocarme las uñas, porque yo siempre estoy haciendo cosas y se me levanta el esmalte, entonces odio que me quede el esmalte así levantadito. Entonces llevo mis toallitas quita esmalte y también, obviamente, llevo el esmalte, que en este caso es este, que es el último que estoy usando, entonces llevo este. Según el que use, llevo el que use, ¿no? Bueno, este que ya lo había mostrado, que es divino este color, me encanta. Y otra cosa que les quiero decir, estos, estos de los besos, secan rapidísimo. Es increíble, vos te pasás y en segundos ya está seco el esmalte. La verdad que me encantan, son muy buenos y duran bastante puestos. Después llevo esta limita, que me la mandó de regalo mi amiga Noe Soul, que le mando un beso enorme. Ay, la batería, la batería del celu, la batería del celu. Y bueno, nos vamos a curar. Después llevo este lip gloss de la marca Wab. Está muy bueno este, es así en rosa. Y me gusta su tamaño, es muy bueno. Después vamos a encontrar este corrector de ojeras de Pink Love, que este también me resultó muy bueno. Es en el tono natural y como verán ya lo llevo gastadito bastante, ya se me está por terminar. Este es el segundo que yo compraba porque me resultó genial, ¿eh? Muy bueno. Yo vi reseñas del otro, del que viene en pomito y como que no les resultó muy bueno. Bueno, a mí este en barra me resultó muy bueno. No era muy caro, creo que estaba a 35 pesos. Creo que mantiene el precio. Después llevo este bálsamo de Pink Love. A ver, así. Que también lo mostré en un haul. Me gusta mucho. Así para el todos los días. Es ese tono. Y está muy bueno, me gusta. Hay en más tonos ahora. Yo cuando vi, cuando compré este, estaba este tono nada más. Ahora trajeron más tonos. La otra vez anduvimos ahí mirando con Jess. Que anduvimos por el abasto y había un todo modo y nos metimos y había ya un montón de tonos. La verdad que muy bueno. Ya voy a estar comprándome algún que otro tono. Después llevo... Ay, yo lo destapé. Llevo este delineador que lo compré en una tienda china. En un local chino y no tiene marca. El lapicito se me borró. Pero es así, retráctil, negro. Y ya tiene un montón. Y pinta muy bien. Pinta muy bien. Y miren todo lo que tiene. Y lo uso todo el tiempo. Así que tengo todavía para rato. Está buenísimo. Me encantó. Después llevo, obviamente, mi corrector de ojeras de Cicatricure. Que no puede faltar. Y sinceramente me resultó buenísimo. Lo sigo recomendando. Aparte es práctico para llevarlo en la cartera. En el necesar, en este caso. Y tiene todavía un montón. Ya hace bastante que lo tengo. Desde que hice el video de la reseña y cuando me lo compré. Y todavía está lleno. Y lo uso y lo uso. A veces lo repito en el día. Porque es buenísimo. Bueno, después yo abro las cosas. Después llevo esta máscara de pestañas. Que es de la marca Golden Beauty. Y es creo la imitación de Maybelline. Es así. Es muy lindo ya. Así que es hermoso. Y su pincel es así. De grosito. Es buenísimo, chicas. Yo este lo tengo hace bastante. Que en su momento me salió 20 pesos. En el parque centenario. En la feria. Y la última vez que fui. Había aumentado solamente a 5 pesos. Así que está 25 ahora. Y me dura un montón. Y todavía tiene. Y me deja las pestañas bárbaras. No me las dejas así pegote. Que a veces hay máscara de pestañas. Que te dejan. Esto te las separa bien. Y te las deja bien arqueaditas. Otros te juntan las pestañas. Te quedan como 3 pestañas nada más. Y eso a mí no me gusta. Después llevo este espejito. Así. Miren un corazoncito. Bueno. Lo voy a abrir así. Para que vean que es un espejito. Porque si no les va a dar el reflejo. Y este creo que lo voy a comprar en una feria. A 10 pesos. 10 pesos o 15. ¿De acuerdo? Después llevo este labial de Pink Love. Que también lo mostré. Y es en el tono rosa. Así. Que no puede ser tan muy swatch. Ahí. Es parecido al otro. Pero bueno. También lo llevo ahí en el procesar. A veces los voy variando. Los labiales. Después llevo algo que no tiene nada que ver. Que es esta lapicera. Que es así. Como una cápsula. Como una pastilla parece. Es así. Que también la había mostrado. Que es re práctica. Pero bueno. La tengo ahí. Porque. Para que no se me pierda. Nunca está de más. Tener una lapicera. Después. Otra cosa que llevo. Y ya vamos terminando. Porque no son muchas cosas. A veces le pongo más cositas. Por ejemplo. ¿Cómo es? Sí. Toallitas femeninas. Que en este caso ahora no tengo. Y a veces. Curitas también. Que siempre llevo curitas. Bueno. Por último. Tengo esta tijerita. China. Que nunca está de más. Es así. Práctica. Y bueno. La llevo en la cartera. Y esta. Esta la tengo desde el colegio. Así que. Miren los años que tiene. Todavía está bárbara. Y bueno. Y por último. Tengo esta binchita. Que más que nada. La uso como. Para atar el pelo. No la uso como binchita. La doblo así. Y me ato el pelo con esto. Y por eso. Como tengo mucho pelo. Yo me conviene más. Estas que son así grandes. Y bueno. Y nada más. No tengo nada más. En este momento. Como ya les dije. A veces le agrego más cosas. Según. Pero bueno. Ahora tenía eso. Y es lo que siempre llevo. Siempre quizás le agrego alguna cosita más. Como ya les dije. Pero. Nada más. Lo que siempre llevo son esas cosas. Y bueno. Hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado. Recuerden de pasar por los canales de Erika Furfaro y de Jess. Del canal I am Jess. Y recuerden también que no solo me pueden ver. Sino que también me pueden escuchar. Ahora en ¿Dónde? En Radio Youtubers. En Radio Youtubers. No Radio Youtubers. En Place Radio Youtubers. Tu radio en internet. Es www.placeradio.com.ar Y ahí van a encontrar la mejor programación. Y recuerden que yo estoy los martes recomendando canales. Y bueno. Los chicos están con sus programaciones que son geniales. Ya les voy a estar haciendo un videito. Diciéndoles las programaciones de cada uno. Así que bueno. Recuerden visitarlas. Porque ahora los viernes también tenemos cosas paranormales. Historias paranormales. Ay por favor. Por favor. Por favor Emi. Sí. Historias paranormales que están buenísimas. Así que bueno. Recuerden eso. Y los sábados tienen también. Entrevistas en vivo. Con mi amigo Tincho Pedroso. Así que desde ya que le mando un beso a él y a todo el equipo. Y bueno. No nos molesto más. Recuerden que si les gustan mis videos no se olviden de darle like. Y de compartirlo. Para que otras personas lo puedan ver. Y si vos que estás ahí todavía no te suscribiste. Apretas el botoncito que dice suscribirse. Te suscribís. Y te van a estar avisando cada vez que se ve un video. Y vas a poder ver todos mis videos. Así que muchas gracias gente por estar ahí. Nos estamos viendo. Hasta el próximo video.